Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easypromos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Hace poco más de 3 años, YouTube sacó la versión para niños pequeños llamada YouTube Kids. Se vendió como una innovadora app, diseñada para niños de entre 2 y 8 años, que permite a toda la familia, disfrutar de contenidos audiovisuales independientes y seguros. Y es que el 64% de los niños de entre 2 y 5 años, y el 78% de 6 a 11 años, utilizan la tablet. Y YouTube, ya es su fuente preferida para ver vídeos online. Y os lo digo yo, que tengo una nena de 6 años, la más bonita del mundo. ¿Pero es YouTube Kids tan seguro? Pues bien, una pediatra y bloguera de temas de familia llamadas Friges, publicó un post sobre una serie de vídeos perturbadores que encontró en YouTube Kids. Por ejemplo, uno de los personajes inspirados en el videojuego Minecraft, llevaban a cabo un tiroteo en una escuela. En otra, una animación de una chica, que intenta suicidarse, después de que su padre muriese y su novio rompiese con ella. Estos dibujos animados, no se crearon para YouTube Kids, sino que se cargaron en la plataforma principal de YouTube. Y luego, se pasaron por alto, filtros diseñados, para mantener el contenido inapropiado, lejos de los menores. Pero al final, aparecieron en YouTube Kids, y algunos de los vídeos, han acumulado cientos de miles, si no millones de visitas. Así que, si quieres tener un poco más de seguridad, a la hora de saber, cómo hacer que tus hijos vean contenidos apropiados, quédate, hasta el final de este vídeo. Vamoooosssssss INTRO Cuando se lanzó YouTube Kids en 2015, la compañía dijo, que los padres, podían descansar más fácilmente, sabiendo, que a sus hijos, solo se les mostraría, contenido apropiado para niños. Pero solo tres meses después de su lanzamiento, los defensores de los consumidores infantiles, se quejaron, ante la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, acerca de vídeos de YouTube Kids, potencialmente dañinos, que muestran violencia, suicidio y uso de drogas. Por ello, YouTube anunció, que el contenido con uso inapropiado, de personajes familiares, como, por ejemplo, imitaciones cachondas de Peppa Pig, estaría restringido por edad, lo que significaba, desaparecer de YouTube Kids. En 2018, la compañía fue más lejos, al presentar, una nueva función de canales confiables, donde los padres, pueden elegir, entre colecciones de vídeos, que fueron seleccionados manualmente, por el equipo de YouTube Kids. Y ahora, los padres también pueden restringir, que los niños vean, cualquier cosa, que no sean, los vídeos y canales, que ellos mismos seleccionan. Y es, esta configuración de control, en lugar de la seguridad general de YouTube Kids, lo que la compañía, ahora enfatiza. Porque en realidad, YouTube Kids, puede ser, una manera excelente y conveniente, de mantener, a los niños entretenidos, ya que proporciona, una fuente casi infinita, de contenido educativo, así como también, de dibujos inocuos. Por lo tanto, si eres un padre, que está considerando, usar YouTube Kids, o ya tienes la aplicación, y te preocupa, lo que tus hijos están viendo, estas, son las características de seguridad, que debes conocer. ¡Empecemos! Pues bien, cuando los padres, descargan YouTube Kids, por primera vez, la aplicación los guía, a través de un tutorial, que explica, cómo funcionan, las opciones que tienen, y el tipo de información, que recopila YouTube. Aquí, puedes elegir, si quieres que tus hijos, puedan explorar, todos los contenidos de YouTube Kids. Donde, según YouTube, los sistemas automatizados, seleccionan contenido, del universo más amplio de vídeos, en YouTube, o en cambio, también, puedes elegir, si se limitan, exclusivamente, a los canales, que han sido verificados, por YouTube. Pensad, que en varios puntos de este proceso, la compañía, admite, que no puede revisar manualmente, todos los vídeos. Además, si los padres, inician sesión, en sus cuentas de Gmail, también, pueden guardar, listas personalizadas, de vídeos, y canales, aprobados, así, como crear perfiles, individuales, para hasta 8 niños. Sí, sí, y es que hay padres, que les va la marcha. Incluso, si los padres, permiten, que sus hijos, exploren, la eternidad de YouTube Kids, pueden elegir, entre dos categorías, de contenido, ya sea, para niños menores, de 8 años, o para aquellos, que son mayores. Si un padre, elige, en cambio, crear, una lista personalizada, de vídeos, YouTube, los dirigirá, a sus colecciones, que incluyen, paquetes, de canales, organizados, por organizaciones, como PBS, o UNICEF, por ejemplo. También, los padres, pueden agregar, sus propios vídeos, y canales, al buscarlos. Una vez, que YouTube Kids, está en funcionamiento, puedes tocar, el icono de candado, en la esquina inferior derecha, de la aplicación. Luego, se te pedirá, que resuelvas, un problema matemático, que después, puede ser reemplazado, por un código de acceso, de 4 dígitos. Primero, debes crear, este código de acceso, para proteger, a los niños, de responder, a la ecuación, y alterar, sus controles parentales, más tarde. Una vez, dentro del menú de configuración, los padres, pueden configurar, un temporizador, que bloqueará la aplicación, cuando se agote, el tiempo asignado. Y de esta manera, si le dices, a tu hijo, que solo podrá ver YouTube, 30 minutos, a los 30 minutos, la aplicación, ya no mostrará, más vídeos. Por otro lado, para cambiar, a qué contenido, pueden acceder, los niños, debes tocar, sus perfiles, individuales. Para modificar, esta configuración, los padres, deben ingresar, la contraseña, de su cuenta de Gmail, no, el código de acceso, de 4 dígitos. Y para limitar, a los niños, que solo puedan ver, vídeos curados, por humanos, debes desactivar, permitir búsqueda. Debajo de esta configuración, los padres, pueden alternar, el nivel de contenido, de los vídeos, para aquellos destinados, a las audiencias, más jóvenes o mayores, o pueden cambiar, al contenido, solo si lo aprueban. También, se puede pausar, el historiar, de visualización, en la parte inferior, de la pantalla. Lo que evita, que YouTube Kids, use las vistas de vídeo, o los términos de búsqueda, para recomendar nuevos vídeos, a los niños. Además, si te encuentras, con un vídeo perturbador, que no es descartable, como tampoco lo es, en la televisión tradicional, puedes bloquearlo, así como a todo el canal, que lo distribuyó. Para ello, debes tocar, los tres puntos, en la esquina derecha. Incluso, puedes reportar, clips inapropiados, a YouTube, de la misma manera. Pero ojo, si habilitas, estas funciones, también es posible, que tus hijos, aprendan a evitarlas. Y es que, los niños, saben más, que los ratones colorados. Y para ellos, no es tan difícil manipularlo, porque no tienen que ser capaces, de leer. Así que ojo, en mi caso, me acuerdo, cuando mi hija, con solo dos añitos, estaba jugando con el iPad, y me extrañó, ya que tiene clave de acceso. Me escondí, y vi, que ella, había memorizado, el movimiento de mis dedos, para desbloquear la pantalla. Así que, ojo papás, que estos niños 4.0, son la peda. Al final, lo que os quiero decir, con este vídeo, es que no hay nada de malo, en permitir a los niños, que vean vídeos en YouTube Kids, especialmente, cuando la aplicación, puede proporcionar, una distracción muy necesaria, tanto para niños, como para padres. Pero antes de entregar el iPad, o el teléfono inteligente, vale la pena, echar un vistazo de cerca, a las opciones de control, que ofrece YouTube. Porque a veces, los padres, son un poco vagos, y ni se paran en estas cosas. También os recomiendo, que le enseñéis vídeos, de divulgación y educativos. Yo, por ejemplo, en mis canales de ciencia y de historia, tengo muchos padres, que me agradecen mis contenidos, ya que a sus hijos, de poco más de 8 años, les encantan mis vídeos. Y además, claro está, se lo pasan bien, mientras aprenden. Y creo, que todo lo que os he explicado en este vídeo, es responsabilidad de los padres, y no de los hijos. Ellos, al final, solamente quieren ver dibujos, o alguien jugando con sus muñecos favoritos. ¿Qué pensáis? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez en Easypromos TV, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia y Ciencias de la Ciencia, estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.